Vaya Ale, me llamo, Merely, ¿Ll lo que tu quieras? No, no te equivques, Yo te puedo decir lo que me da la gana, pero cuando tu te llames tú quieres que decirlo, ¿usted? Te vas a hacer paco la niña. No, no se te equivocas. Tú me dijiste que no hay problema. Te está llamando doctor Vigal. Ese es un problema, 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 no me puede, tiene una niña, oye, tiene una niña, tiene una niña, está llorando ahí, está llorando grandemente, para que lo mejore, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede visitar aquí, caballero? ¡Búscalo! 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 Represión de parte de la policía política y la policía mal llamada revolucionaria. ¡Oye, oye, es una niña, calla ahí, violando los derechos del niño! ¡Cállate la voz! ¡Qué violadores son! ¡Cállate la voz! ¡Qué violadores son los derechos humanos! ¡Cállate la voz! ¡Ya no le hagan caso! ¡Ya, se llevaron un día, se van! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!